¿Cómo saber si tu maquillaje ya se echó a perder? Foto, un splash y el rimel es el producto cosmético más usado después de que ya caducó y es el que más rápido se contamina con bacterias, esto por su base de agua, según los expertos. Muchas mujeres cometemos el error de usar nuestros cosméticos cuando ya están echados a perder, casi nunca nos deshacemos del lápiz para ojos, los labiales y sombras cuando su fecha de caducidad ya expiró, casi siempre esperamos a que se acaben para desecharlos. Si no sabes si tu maquillaje ya caducó, toma en cuenta estas recomendaciones. Foto, un splash y alguno de tus cosméticos huele diferente o simplemente pierde la fragancia inicial, deberías deshacerte de él. Cambio de color si tiene un tono más claro u oscuro deberías dejar de usarlo. Cambio de textura Cambio de textura Cuando las cremas o bases de maquillaje se vuelven más espesas y notas la separación entre el color y el aceite es porque ya cumplieron su tiempo de vida. Lee también, 9 cosas espantosas que suceden en tu cuerpo cuando te maquillas aquí Otras formas de saber si tus cosméticos ya caducaron 1. Cuando un aceite ya tiene bastante tiempo suele oxidarse y desprender un mal olor. Expertos recomiendan que su uso no exceda más de medio año. 2. Un bronceador o bloqueador solar dura aproximadamente un año, después de ese tiempo es mejor que ya no lo uses. 3. Si tu base de maquillaje líquida ya tiene grumos o se ha hecho espesa es mejor que la deseches. 4. Un rimel caduca después de 6 meses, si no sabes exactamente cuánto tiempo tiene el tuyo desde que lo abriste, basta con olerlo. Si percibes su ligero aroma a gas, es mejor que te deshagas de él. Lee también, como lucir hermosa sin necesidad de usar maquillaje. 5. Un labial puede durar hasta dos años, dependiendo de la calidad. Las señales más claras de que ya no lo debes usar es si huele mal. 6. Si tu corrector ha cambiado de color y textura, es probable que ya haya caducado. Independientemente de si son sólidos o líquidos, estos duran un año, aproximadamente, el primer paso para acabar con esta serie de errores, es poner atención a la información de la etiqueta en los cosméticos. Por lo general, hay un número acompañado de la letra M, por ejemplo, si dices 6M significa que desde el momento en que lo abres tienes hasta 6 meses para utilizar ese producto. ¡Gracias!